La caficultura le aportará este año a la economía del país más de 9 billones de pesos, los cuales la de Antioquia está evaluada en 1.5 billones y 1.2 billones serán aportados solo del suroeste, lo que significa que este año la cosecha tendrá mayor precio y cantidad e incluso mejor calidad. Estamos buscando una cosecha cafetera, productiva que lo es, segura, con movilidad y sobre todo, lo más importante, con salubridad, preservando la vida de toda la comunidad cafetera, no solamente del municipio de Concordia, sino que lo propio se viene haciendo en Betulia y Urrago. Afortunadamente para este año la cosecha del municipio de Concordia aumentó con respecto al 2019. Este año está presupuestado para recoger alrededor de 866 mil arrobas de café, que se va a mover alrededor de 100 mil millones de pesos. Entonces imagínense lo que implica mover 100 mil millones de pesos en este municipio para pagar deudas principalmente de los caficultores. El comportamiento de la cosecha este año ha sido particular porque no se ha venido toda en un periodo junto, sino que ha sido una maduración progresiva. Eso también nos ha ayudado porque ha sido un año atípico. Hay excelentes expectativas en el comportamiento de los precios internacionales del grano y por consiguiente del valor de la carga a nivel nacional, que en las últimas semanas ha estado por encima del millón 100 mil pesos. Se espera que continúe así para que garantice una mejor bonanza cafetera que solo se ha visto afectada por el déficit de recolectores. Registro de finca, registro de recolectores, identificación, que antes no se hacía, antes era mucho más informal el tema de la recolección. Ahora estamos haciendo registro de finca, entrega de manillas a cada recolector. El Comité de Cafeteros Departamental de Antioquia y de la Cooperativa de Caficultores de Algar se firmó un convenio por alrededor de 109 millones para poder entregarle fertilizante a estos pequeños caficultores que fueron impactados o que van a ser impactados por la pandemia. Los municipios que hacen parte de la Cuenca del Penderisco se encuentran organizados para que esta cosecha sea la más productiva y segura de la región. Cuenta con la Sala de Análisis de Riesgo para el Plan Cosecha del Suroeste, ubicada en el municipio de Betulia, y asimismo cuenta con vigías especializados en atención primaria en salud que se encuentran realizando control en los cultivos. Que vienen muchos otros caficultores o recolectores que son foráneos y vienen de otros municipios y eso también implica que tengamos mucha mayor contención y muchas más medidas preventivas, por ejemplo, cuando están en las zonas de pesaje, cuando están en la alimentación o los pagos. Es importante también tener en cuenta que en este momento contamos con la Sala de Análisis de Riesgo para el Suroeste y para el Plan Cosecha aquí en el municipio de Betulia. Ellos en este momento están conformados por un equipo de enfermera jefe, epidemióloga y una gerente de sistemas de información. Estos vigías de la salud lo que van a hacer es visitar las fincas, capacitar nuestros caficultores, capacitar los recolectores y hacer una lista de chequeo y un seguimiento. Y que son los que van a estar acompañando cada una de las veredas cafeteras, verificando cumplimiento de protocolos, haciendo seguimiento de que no hayan casos posibles de COVID o si hay, entonces identificarlos y hacer el debido proceso para aislarlos. Los mandatarios solo esperan que el número de recolectores aumente para que no se pierda nada del grano, porque esta puede ser la cosecha más rentable de los últimos años que permitiría solventar algo de los estragos económicos que ha dejado la pandemia.